¿No va a comer? No, antes de que vayas ¿Qué hizo tu comida tapadita? Ya se sacó su comida en la bolsa No, no va a comer ¿Ya terminaste de comer, Marvy? Andate a la bebé, no quiere comer ¿Por qué la venta a su espalda? No, pero mala onda Vos no decís nada, ni pediste permiso Para entrar, mira ahorita No, pero mala onda Ha gastado la onda Mira que ya no quiere comer Supuestamente venimos a celebrar Con ella, vamos a hacer la comida No, 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 no A mi huevo La onda, Marvy no se ha buscado No me cuadra Hasta el plato quebraron Verde, me ha probado la comida Se la tiraron Me cuadra mi coche No, 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 no Me cuadra El plato quebró, Marvy Mira cómo le haces la comida No sé lo que es Verde a comer Verde, ¿para qué no comer? Que estoy esperando a la Kaylee Y se voy para que... No, yo porque como la Kaylee no se quiere venir a sentar Vos porque aquel vino y solo se vino a agarrar comida y agua Pues sí Pero así mala onda jodpro, Marvy Mira si wyd En algún lugar solo yo le digo ¡Vamos a la Kapad ahí me has comido a dejarlo te harías de ir a pasear hombre borrar la onda al coche porque la otra vez te voy a reventar la trompa el día de los putos yo no estoy preguntando si estás justo el día de los putos entonces me puedes reventar mientras yo tengo mi hermano que se vea y no va a comer